HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Muchas felicidades le deseamos en este día tan especial a Andrea Gisela Alvarado Te deseamos hermoso un feliz cumpleaños de parte de toda la familia que te ama mucho En especial de tu mejor amigo que te aprecia muchísimo Te deseamos que Diosito te bendiga hoy, mañana y siempre Muchas felicidades para Michael Ramírez de parte de tu madre, tus hermanos y toda la familia Te saludan hasta la colonia Millenium Sur Que la pase de lo mejor le deseamos a Wilson Arambutrejo de parte de todos tus seres queridos Te saludamos hasta el Zamorano, te deseamos que Dios bendiga tu vida hoy, mañana y siempre Un día como hoy, hace tres años nació la princesa Nazaret Zoe Sabillón Te saludamos princesa de parte de tu papi, tu mami, tus abuelos Y toda la familia te desean que Dios te haga crecer en esta turisagduría De parte de su mamá Vilma López saludamos con mucho cariño a Emilson Antonio Santos López Te deseamos un feliz cumpleaños de parte de todos tus amigos y familiares De parte de sus abuelos, padres y toda la familia Iscano Queremos saludar a la pequeña Jimena Iscano por celebrar sus once años También le deseamos un feliz cumpleaños a Jose Iscano por celebrar sus quince primaveras A ambos les deseamos que Diosito los bendiga y que les permita cumplir muchos años más Esta princesa hermosa es la pequeña Valerie Gisley Te saludamos hermosa de parte de toda la familia Durón, te deseamos un feliz cumpleaños Don Magdaleno Aguilar hoy está tirando la casa por la ventana Lo felicitamos hasta el aguacatal en San José La Paz de parte de sus hijos y nietos Que la pase de lo mejor en sus cuarenta y cinco años Le deseamos a la mejor madre del mundo Doña Claudia Mercedes Medina Márquez La saludan sus hijos y todos sus seres queridos Que pase un feliz cumpleaños le deseamos a la mejor madre y esposa del mundo Ella es Stephanie Aquino La saluda su esposo José Luis, su madre Cristina, sus hijas Y toda la familia le desean que Dios la bendiga grandemente A todos y los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños